¿Crees que puedes hacerlo? Sí, quizás no Supernova, es como una chica especial. Quizás una cosa pequeña. Vamos a ver si este me lo soluciona. ¿Todo bueno? Agustín, para sí. ¿Todo un problema? Sí. Pezillo de escape. ¿Vamos a ponerla para allá? Sí, ok. ¿Qué te da en tu cabeza y la emoción que tienes es mucho más valiente que tus pensamientos son malos y malos? No es tan simple. Cuando tomas tu propio dinero que ganaste y compras algo muy bonito que realmente quieres, y luego te lo arrastes. Cada día te lo arrastes un poco más. Todo esto es así. La cosa más importante es la moto. Es así. Y estoy muy feliz. No me importa. Esto es un pedazo de iron. Mi pasaporte es lleno. Mi pasaporte es lleno. No te lo arrastes. Hay tantas emociones en mí. Ok, pero también hay emociones. Tienes que enfocarse en esas. Y después del día increíble que tenemos, ¿Quieres ser malo porque es 30? No. No quiero ser malo. Quiero expresar eso también. Quiero expresar eso. Quiero que no se estén dentro de mí. Expresar con la llena. Porque yo soy quizás 5 veces más mejor que tú. Sé que eres. Y estoy feliz que estoy vivo. No te lo arrastes. No te darás eso importante a temas. Mira, esto es... Mira. Mira. Ok, no me da el culo de la culo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No es muy demasiado Before. Incluso. ¿Cómo se sentirías si tienes todo que tienes y todo es cero y casado? Qué bueno. Es radical a mi. Pctic, la lavará. Sí sé, pero estás acostada con eso, no soy. Pues no, dime el tiempo para acostarse. Pero no te gusta. Me encanta. I love it Dorotea es tired and that affects her emotions so much eso le afecta sus emociones muchísimo Do you wanna marry me? Do you want to marry me? I'm gonna shoot you A heart of love Of course it's build over my shit Everything from inside went all over my stuff It's the supernova feelings Yeah, it's the supernova feelings Oh my god, how much she be feeling I'm dirty all the time But I like you dirty, very dirty Can you smell me from here? I smell like a flower That smell is incredible It's the smell of someone who is real living Don't you understand? Everything that is happening is happening for a reason In this trip you're here for meeting yourself And don't tell me stop with the guru shit again Stop with the guru shit, okay? It's not that, it's real Everything that is going through your inside is things that have to come up But you don't need to tell me that, I know But it's good that people know too What people? Oh, you're recording again Yes, all the time Yes, all the time I'm in the same position I hope your arrival Do you know that this river is full of pirañas? No, it's not right And those pirañas, their favorite dish is Croatian flesh It's not right I'm gonna hold you like this so you perish with me I don't love you that much, you know I'm not going alone, I don't care You don't love me that much What do you think about yesterday? The ride? The ride of my life Really, learning how to let go It's what traveling by motorbike makes you, I guess Yeah, you can really feel the rain You go through the mud Get everything wet that you washed for three hours the day before And in the helmet it's you with your thoughts Helmet has its own atmosphere So you are in your world all the time It's your favorite world Yeah I love you No se que hacer Siento que estoy Siempre caminando hacia atrás Margot En la vida En la vida Y llegará un momento en que Nos volvamos a encontrar En la orilla Grotea We have something to do now Maybe we can get married Please, no You know that ruins people It ruins relationships Perfect church Come on Let's marry forever and ever Oh my god Do I deserve this woman? Am I worthy enough of Dorotea? If I am, please Make me marry her He doesn't want you He doesn't like you Where are we going? Paradise It's the perfect day for the beach Welcome to the tropical Tropical It's cold Nobody does this What is it? What? Experience It's something else That's all 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 A little more shit Now that I have rap Maybe just a date Me Now that I didn't watch How many of Netflix Agu is missing the party down here Because he's on the front pole Agu, maybe God is sadder Agu, you coming? You missing the party You know me Yo soy así Con todo lo bueno y lo malo Soy alma libre Libre En un sucio cuerpo de humano Eh Yo soy así Del corazón un esclavo Donde cuelgo mi sombrero Yo soy así Con todo lo bueno y lo malo De alma libre De alma libre De alma libre Yo soy así Del corazón un esclavo De alma libre De alma libre De alma libre Do... Vamos a ganar un mundial A Brasil ¡Suscríbete al canal! Aquí está el teléfono. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Amigo, buen karma para vos. Increíble. ¿Sabes? Es tan fácil para ellos que hay gente que trabaja en los bosques. Para tomar esto y resell esto o lo que sea. Los brazilians son buenos. Eso es un fact. Todas las cosas que usé para tomar el teléfono, eventualmente fallan. ¿Cómo es para perder tus cosas? Es horrible. Sabía que iba a pasar. Yo soy así. Con todo lo bueno y lo malo. De alma libre. De alma libre. Yo soy así. Del corazón un extravo. De alma libre. De alma libre. ¡Gracias! ¿Te gustaste? ¡Gracias! Ok, ella es feliz. Hoy se woke up happy. Imagina. ¡Esté muy feliz! ¿Has escuchado de Paradaís? ¡Hay gente! en ese lugar con agua, música, capirinhas, una buena canción, una buena música, una buena compañía, tiene que verlo. Estamos celebrando, estamos felices que estamos juntos. Después de unos intensos días de lluvia y mucho off-road, esto se siente como una merecida recompensa. He tenido que aguantar aquí a la señorita, madre mía. Pero esto es muy hermoso y el placer es llegar aquí en moto, imagínate. Si no me quieres lo vas a sentir. Ahora pretendes cambiar tu forma de ser, tu mala vida y tus amorillos. Tu mecánica te ha fallado, por eso en ti ya yo no confío. Como te quiero a ti, si no me quieres lo vas a sentir. Quiere-me en ti, como te quiero a ti, si no me quieres lo vas a sentir. Sigue, sigue Morena! ¡Gracias por todo hermano! ¡Gracias por ver, es un placer de te conocer! ¡Es un placer de conocerte! ¡Es un placer de conocerte! ¡Vamos allá y vamos! ¡Vamos! 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 ¡No funcionó tu mecánica! ¡Vamos! 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 Estoy trabajando. Estoy intentando todo el tiempo. No, 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 no... ¡Le romper de mi lección! Yo lo me interazono. Me despojaré de tu falso querer. Si tú no me quieres, me buscaré otra mujer. Tu me inter purchaseas. 対os no hicimos caracolos lentamente До Original ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!